No, no, no No, 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 no La respuesta a cada día Es mi coraje, mi alegría Déjame quererte, yo no podría Nunca cambiaría el sentimiento que me hiciera yo Hoy, hágates cositas conmigo No fue fácil el camino Sé que hablo por los ojos También sé Que al pasamos malos tiempos Que dudamos seguirnos viendo Que al final pasó lo mejor Y es por ti Que el corazón se manifiesta La vida no será una fiesta Si lo contaba yo contigo Quiero dar respuesta A cada día Eres mi coraje, mi alegría Déjame quererte, yo no podría Nunca cambiaría el sentimiento que me hiciera yo Me dar respuesta A cada día Eres mi coraje, mi alegría Déjame quererte, yo no podría Nunca cambiaría el sentimiento que me hiciera yo ¿Qué dice mi velatino? ¿Qué dice mi raza, chingao? Échale chingazo Eres la respuesta A cada día Eres mi coraje Déjame quererte Déjame quererte No, 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 no No, no, no ¡Fuerte! No, 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 no.